Yo voy a hablar del crédito, del crédito que es una forma de financiar el capital. Hemos estado hablando ahora de capital, de cómo el procomún es capital. Y yo creo que es importante hablar de cómo podemos pasar de una gestión centralizada del crédito que tenemos ahora, centralizada en pocas entidades financieras, que cada vez son menos, a un esquema, a un mecanismo, en donde el crédito se gestiona de una forma diferente. En gran medida se autogestiona de forma descentralizada y basándose sobre todo en la confianza de las personas entre sí. Y para intentar contaros un poco mis conclusiones en este plano, voy a contaros primero una historia. Esto es una fábrica, una planta de pesticidas que se construyó en Bhopal, en la India. Esta fábrica explotó en 1984, dejando 5.000 muertos y más de 100.000 damnificados. Y cuando se cumplían 20 años de esta tragedia, este hombre, que en realidad es un activista, hizo algo bastante inesperado. Se hizo pasar por un portavoz de Dow Chemical, que era la nueva propietaria de esta planta, y anunció que iban a compensar a todos los damnificados con 12.000 millones de dólares. Por supuesto, los verdaderos representantes de Dow Chemical enseguida salieron a decir que aquello era mentira, unas dos horas más tarde. Pero lo interesante es lo que pasó en esas dos horas. Tendríais que ver el documental para saberlo, pero voy a hablar solamente de una de esas consecuencias. A ver... Ah, perfecto. Bueno, Dow perdió unos 2.000 millones de valoración bursátil en bolsa en solo 23 minutos. Es decir, un 3,5% del valor de sus acciones. Y esto es muy importante, incluso aunque no nos importen esos accionistas, porque lo que está claro es que esta empresa iba a tener bastante difícil volver a financiarse si hubiese seguido adelante con esta loable acción. Entonces, yo quiero resumir cuál es el esquema, el sistema de señales que subyace. El sistema de señales es que una empresa obtiene financiación para crear una planta llena de peligros para la vecindad sin ningún problema. Sin embargo, alguien que hubiera querido arreglar este problema no hubiera podido volver a financiarse. Este es el esquema de señales y el esquema de incentivos que subyace. Y yo creo que es exactamente el contrario que el que necesitamos para crear una economía al servicio de las personas. Básicamente, lo que importa al final para obtener financiación es exclusivamente la cuenta de resultados o el beneficio esperado o el dividendo esperado por los accionistas. O cómo van a, digamos, a qué impacto van a tener nuestros planes en este aspecto. Entonces, muchos estaréis pensando, pues claro, eso es lo normal, ¿no? Porque para que alguien te financie tendrás que darle algo a cambio. Y en esto nos olvidamos de que en realidad estamos dando por hecho que alguien nos tiene que dar el dinero para financiarnos. Que esto es una cosa como una verdad absoluta. Alguien tiene que coger su dinero y dártelo para que tú te puedas financiar. Pues yo realmente lo que voy a plantear aquí es una cosa que es bastante distinta. Y es la siguiente. ¿Por qué no crear el dinero de la nada? Si vamos a ver exactamente cómo funciona el mundo, no funciona como estamos pensando. No funciona en el plano de que yo necesito que alguien me dé dinero para financiarme. En realidad, lo que ocurre de verdad es que el dinero realmente se crea de la nada. Es decir, los bancos hacen justo esto. Crean el dinero a base de dar créditos en su mayor parte. No solamente así, hay otras formas en que los bancos crean el dinero. Pero la mayoría del dinero en circulación es dinero creado por el sistema bancario, sobre todo al dar créditos. Incluso hay más evidencias empíricas y estas evidencias lo que nos dicen es que los bancos crean dinero de forma individual. Ni siquiera como conjunto el sector bancario crea dinero. Son los bancos individualmente, incluso como dice este paper, como si fueran polvos mágicos. Entonces, si esto lo comparamos con lo que nos enseñan en las universidades, es muy importante contrastarlo. Es muy importante ponerlo en contexto. Porque si tú vas a la facultad de económicas, lo que te enseñan para decirte cómo se relaciona el mundo real con el mundo financiero, te enseñan, por ejemplo, este modelo, el modelo ISLM. Y luego, cuando te vas a estudiar ese modelo, te fijas en los supuestos de partida, y uno de ellos es que el capital es constante, exógeno, y lo provee el banco central. Lo cual es exactamente lo contrario de lo que dice este paper. Es decir, no tiene nada que ver con la realidad. Con lo cual, lo que tenemos al final es toda una serie de teorías que en realidad no nos sirven para explicar cómo funciona la relación entre la realidad y cómo se financia la realidad. Es necesario, primero, darse cuenta de que todo lo que es modelos basados en unos presupuestos de partida que no tienen relación con la realidad, no es más que, como dice el blog, que voy a mostrar en cuanto se pueda, no es más que palabrería pseudocientífica que solo sirve para hacer trampas. Hay que volver a escribir lo que son esas teorías económicas que relacionan las cosas, la realidad, con cómo se financia esa realidad. Y yo creo que la mejor manera de empezar a escribir esas teorías es basarnos en lo que sí sabemos sobre cómo funciona el dinero. Y lo que sabemos respecto a cómo funciona el dinero es, primero, que sí se puede crear el dinero de la nada para financiar aquello que nos interesa. Eso es justo lo que hacen los bancos. Quizás se puede hacer de una forma diferente, vamos a ver. Lo otro que sabemos es que el dinero debe circular. Esto es algo que las crisis financieras están marcadas por una bajada en la circulación del dinero, en la velocidad de circulación del dinero, eso es bastante claro. Para funcionar el dinero tiene que circular, tiene que haber intercambio, si no, se paraliza y eso no funciona. Y lo último, y lo más importante, es que el dinero se basa en la confianza. Yo creo que, bueno, si te vas a un foro de banca online, puedes oír la frase de que nadie sabe cómo va a ser el sistema financiero dentro de cinco años. Esto es algo que es ya algo conocido y todos los bancos lo saben. Está todo el mundo pensando en la tecnología, en lo que va a traer la cadena de bloque del bitcoin y este tipo de avances, los medios de pago, si se quitará o no el efectivo. Y es verdad que todo eso tiene mucha importancia, pero yo creo que realmente el cambio más importante que va a venir del sistema financiero y que va a revolucionar más este campo, va a ser lo que va a pasar con la confianza. La confianza que tenemos actualmente, os voy a hacer un breve esquema de cómo funciona. Básicamente el Estado nos obliga a pagar impuestos en la moneda oficial. Como todos estamos obligados a usar la moneda oficial para pagar impuestos, eso tiene un efecto positivo y es que tú puedes tener la tranquilidad de aceptarla como pago de tus servicios y de los productos que haces, porque sabes que todo el mundo está obligado a aceptarlo, por otro lado. Con lo cual, confías en el Estado. El Estado entonces traspasa esa confianza al sector financiero, porque le ha delegado la posibilidad de crear dinero que todos pensábamos que estaba depositada en el Estado en realidad. Entonces, el sistema bancario lo que hace para crear el dinero es darnos créditos, principalmente. Con lo cual, el sistema bancario tiene que confiar en cada uno de nosotros para que pueda crearse el dinero como depósitos bancarios que sirven al final exactamente igual que el efectivo. Y así es como la confianza viene de los ciudadanos hacia el Estado, pasa por el sector financiero y vuelve a los ciudadanos. Lo que yo creo es que este circuito de confianza tiene posibilidades de cambiar y de ser muy diferente. Y de cambiar en el sentido de generar otras conexiones de confianza que vayan directamente de persona a persona, sin pasar por estas instituciones por las que pasa ahora mismo. ¿Y en qué me baso para pensar esto? En este foro realmente tampoco hace falta mucho insistir, pero me baso sobre todo en que hay pruebas que vienen del mundo del estudio de los mercados, de la publicidad, que nos dicen que el 78% de los europeos confía en la recomendación de personas que conocen. Incluso el 60% confía en la recomendación de personas que no conocen. Si trasladamos esto al mundo monetario, el esquema de confianza que hemos visto antes podría convertirse en algo más bien con este aspecto. Personas confiando en personas, empresas confiando en empresas. Y con eso se puede tejer una garantía que permita perfectamente dar base a la creación monetaria. En el mundo de las monedas complementarias se están experimentando toda esta serie de propuestas. Propuestas para volver a generar un nuevo tipo de confianza que debas al dinero. Por eso es muy interesante a nivel social estudiar este tipo de iniciativas. Esta que os voy a explicar es una de ellas. Es la que estamos poniendo en marcha en un sistema de moneda complementaria del que yo soy promotora, junto con otros compañeros. En este sentido, digamos que el mecanismo que nosotros estamos empezando a probar ahora funciona de la siguiente manera. Nos hemos inventado una cosa que llamamos unidad de confianza. La unidad de confianza es simplemente un testigo. Es algo que se reparte entre la gente y que solamente sirve para una cosa que es dar confianza a otra persona y simboliza que si yo te doy esta unidad de confianza yo te avalo a ti por una unidad monetaria. Entonces, el mecanismo es que estas unidades de confianza se reparten entre la población con una regla fija. No tiene que ser igual para todos pero sí con la misma regla para todos. Por ejemplo, nosotros en el sistema EuroCAD estamos dando un 10% de la facturación del año anterior a cada empresa. Por ejemplo, en el crédito empresarial. Entonces, ese 10% se convierte en X unidades de confianza que tú lo que haces es dar a alguien en quien confías. A su vez, necesitas recibir unidades de confianza de otras empresas completamente diferentes que no sean las mismas a las que tú les has dado confianza. Tiene que ser necesariamente distinto. La creación monetaria se produce en el momento en que tú das y recibes una unidad de confianza. En ese momento se te ingresa en tu cuenta una unidad monetaria que ya sí te puedes gastar en lo que tú consideres. Hay algunas reglas para dar estas unidades de confianza. La primera es esta que he mencionado que tiene que ser distinta a la persona que da a la que recibe. Y por otro lado, hay un límite máximo a estos avales que vas a dar a otras personas. De forma que nosotros lo llamamos un sistema de microavales. De esta manera se entreteje todo un sistema de garantías en donde unos avalan a otros pero tú en realidad estás solamente soportando el riesgo que tú eliges. Tú eliges a quien avalas y soportas ese riesgo nada más. No soportas el de los demás. En el EuroCAD además tenemos un mecanismo para asegurar que el capital circula. Y es que tú tienes la única condición que tienes que cumplir para renovar este crédito digamos que la creación monetaria se produce como crédito sin intereses puesto que tú eres quien soporta el riesgo de crédito tampoco hace falta que pagues intereses porque nadie está soportando el riesgo por ti. En el momento en que se crea esa creación monetaria se produce como crédito se produce una creación monetaria que es una moneda digital y complementaria al euro y con esta garantía de avales que se renueva solamente cuando tú cumples un mínimo de actividad económica. Es decir, si tú utilizas este capital entonces lo puedes renovar. Si no lo utilizas lo tienes que devolver. De esta manera el volumen de dinero en circulación es acorde a la actividad económica de forma que la velocidad de circulación se mantiene constante. Como decía en todos estos sistemas de moneda ciudadana están experimentándose todos estos tipos de sistemas. Solamente os voy a contar una cosa y es que en la última conferencia internacional de monedas complementarias que fue hace poco en Brasil nos llevaron a visitar un sistema de moneda complementaria en una isla muy bonita que se llama Matarandiva y en este sistema vimos como una persona que quería montar una panadería al final consiguió hacerlo con el crédito del banco comunitario de esa isla basado en una moneda social y le llamó a su panadería Sueño Real porque vio que realmente era algo que ella jamás pensó que podría financiar y consiguió financiarlo. Al final lo que yo quiero transmitir y con esto acabo ya es que lo que no podemos hacer es que el 99% de la sociedad dependa para financiar sus proyectos del 1% que es el que le tiene capacidad ahora mismo para financiarle. Necesitamos un nuevo sistema de señales un nuevo sistema de señales que nos permita financiar la sociedad que queremos y la realidad que queremos me parece que aquí se acaba la presentación y bueno y finalmente pues así conseguiremos en lugar de financiar el tipo de proyectos que hemos visto al principio de la presentación conseguiremos financiar la economía que realmente queremos y la realidad que queremos que exista. Muchas gracias y nos vemos después si queréis.